Hoy traigo otro vídeo más, hoy voy a hablar de algo muy concreto y es uno de los puntos más importantes que trabajo en el programa Alimenta tu meta que es el programa con el que inicio una fase inicial de 12 semanas con cada uno de mis deportistas para ayudarles a cruzar cualquier tipo de meta deportiva dentro de los deportes de resistencia y en este caso es en concreto para cruzar la meta de un maratón, ¿vale? Hay muchas maneras de gestionar la suplementación durante esta prueba deportiva pero hoy te voy a hablar en concreto de cómo preparar un maratón la suplementación intra sin geles deportivos Sí, sin geles deportivos, he dicho Vale, me habéis oído muchísimo hablar de geles deportivos, he analizado un montón de marcas ya y todas las que me quedan por analizar que recibo muchos comentarios con diferentes marcas Muchas me estáis ayudando a descubrirlas, que es increíble Después de 12 años trabajando, que siga sin conocer ciertas marcas de geles, de isotónicos, etc. Es un mundo por explorar, ¿vale? Y es un mundo increíble y hay diferentes países, muchos latinos que me seguís por aquí me compartís muchas marcas que yo desconozco Así que muchas gracias por estar ahí, por compartir vuestra opinión, por comentar aquí en el canal Así que muchísimas, muchísimas gracias Bien, os voy a contar de lleno y al final os voy a hablar de tres marcas concretas para gestionar este maratón sin geles deportivos En primer lugar, la razón por utilizar geles deportivos en un maratón de asfalto es únicamente por el transporte, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que al fin y al cabo en los habituallamientos de los maratones de asfalto por lo menos la mayoría que yo conozco y con los que he trabajado deportistas Berlín, Chicago, Nueva York, Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla O sea, la lista es inmensa Jamás tenéis en los habituallamientos una buena elección de geles, ¿vale? O, por ejemplo, nos podéis fiar de que haya un buen gel o que hayan geles incluso, ¿vale? La mayoría de las marcas que utilizan en este tipo de pruebas deportivas no son las que yo recomiendo y que la evidencia científica al fin y al cabo nos cerciora que debemos de utilizar, ¿vale? Por lo tanto, muchos de mis deportistas, por no decir el total tienen que gestionarse la suplementación ellos mismos y no pueden depender de los habituallamientos de la carrera, ¿vale? Entonces, hoy os voy a dar esa estrategia, ¿vale? ¿Por qué utilizar geles? Pues simplemente es porque es más fácil el transporte pero en realidad, a mi opinión, no es lo más eficiente Lo más eficiente es utilizar una bebida isotónica, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque tú a lo largo de esta prueba deportiva tienes que aportar preciso tres componentes Estos tres componentes es agua, sodio y hidrato de carbono En realidad no tendrías que aportar nada más Simplemente la cafeína te puede ayudar como ayuda ergogénica extra Pero en realidad, para mantener tu rendimiento y evitar esa aparición del muro simplemente con estos tres compuestos lo conseguirías ¿Qué es lo que ocurre con una bebida isotónica? Pues que una bebida isotónica te va a aportar estos tres componentes de manera progresiva Es decir, poquito a poquito Si tú pudieras llevar un bidón de manera constante e ir aportando todo esto de manera constante tu cuerpo va a ser más eficiente y vas a poder cruzar la meta en mejores condiciones ¿Vale? Por lo tanto, mi opinión es que este tipo de estrategia sería la mejor de todas ¿Vale? El problema es Uno, que no podéis llevar los bidones que muchas veces dependéis de familiares para entregaros los bidones y por ello mi recomendación siempre es de geles deportivos Pero sí, he llevado ya deportistas que han confiado en sus familiares para entregarles los bidones a lo largo de la prueba y han hecho esta prueba deportiva simplemente con bebidas isotónicas Esto también ocurre o lo podemos ver en muchos profesionales que ellos sí que tienen los habituamientos con todo lo que necesitan y llevan los bidones Todos hemos visto en las carreras en televisión o incluso de manera presencial como beben los profesionales cuando van en un maratón de asfalto y de normal es bebida isotónica Sí que muchas veces incrementan con geles deportivos pero la base es la bebida isotónica no es un gel deportivo Dicho todo esto ¿Cómo debemos de hacerlo? Lo primero que debes de saber es tu tasa de sudoración En concreto es para tener una aproximación de cuánto líquido va perdiendo tu cuerpo y así saber cuánta agua tendrás que ir aportando por hora Además si tienes una tasa de sudoración elevada tendrás también un rango aproximado de sodio ya que la norma general o la recomendación general es entre 400 y 800 miligramos por hora que es un abanico bastante amplio Por lo tanto yo normalmente cuando entra un deportista a trabajar conmigo en el programa lo primero que le digo es que calcule su tasa de sudoración y a partir de ahí determinamos la cantidad de líquido que tiene que ir ingiriendo y si es muy elevada pues me aproximo más a esos 800 miligramos de sodio por hora ¿Vale? Entonces esto es el primer cálculo que hay que hacer Una vez sepamos esto que por ejemplo si decimos oye tienes que beber 500 mililitros por hora a partir de ahí diseñaríamos esa bebida isotónica Es muy importante que esa bebida sea isotónica Ya había hablado en otros vídeos sobre esto sobre bebidas deportivas, tasa de sudoración, etc. Hay tres tipos de bebida Una hipotónica, isotónica y hipertónica Intraactividad Siempre recomendamos la isotónica y la razón de recomendar isotónica es porque tiene una concentración muy similar a nuestro torrente sanguíneo por lo tanto tiene una mayor capacidad de rehidratarnos Será lo más eficiente intraactividad Muy importante mantener la concentración sobre el 7, 8, 9% aproximadamente En función de esto añadiremos los hidratos de carbono ¿Vale? Las necesidades de hidrato de carbono para preparar un maratón es entre un rango de 60 y 90 gramos por hora Hay muchos deportistas que ya están llegando a consumir 120 gramos por hora Esto requiere un entrenamiento nutricional y esto requiere una previa adaptación Algunos de mis deportistas de programa ya estamos trabajando con estos rangos y hemos visto que mejoran bastante su rendimiento deportivo pero para ello el intestino hay que entrenarlo y hay que entrenar su adaptación a esta cantidad de hidrato de carbono El resto, mi consejo es que mantengáis el rango entre 60 y 90 gramos Ir probando en un principio con 60 gramos por hora y ir subiendo hasta llegar a los 90 Además, este tipo de hidrato de carbono ya me habéis oído hablar muchísimas veces Debe de ser maltodestrina y fructosa en ratios 2-1 o 1-0,8 Muy, muy importante ¿Qué os lo que ocurre durante el maratón? Que vas a ir bebiendo por hora lo que necesites En caso de no llegar a la cantidad de hidrato de carbono añadirías gel Es decir, si tú por ejemplo llevas una bebida isotónica y bebes 500 mililitros por hora puede ser que no estés llegando a la cantidad de hidrato de carbono que necesitas Entonces ahí habría que añadir ese gel ¿Vale? Pero ese gel podría ser simplemente un gel por hora que solamente aporte 20-30 gramos No haría falta utilizar geles con gran cantidad de hidrato de carbono Y la base podría ser simplemente el isotónico Esto en personas que tenéis una tasa de sudoración más baja o como es mi caso que la tengo muy, muy, muy baja prácticamente no sudo es muy fácil con bebida isotónica llegar a esas necesidades de cubrir esa cantidad de líquido ¿Vale? Entonces es más eficiente Sin embargo, los que tenéis una tasa de sudoración muy elevada tenéis que beber mayor cantidad por hora incluso llegando a 750-800 mililitros por hora Por lo tanto, será más fácil llegar a la cantidad de hidrato de carbono si llegáis a beber esta cantidad Todo esto es importantísimo entrenarlo ¿Vale? Muy, muy, muy importante Y para ello en las tiradas largas hay que hacerlo También en los farlets y muchas veces durante las series Incluso en entrenamientos de 45-60 minutos Que a veces mis deportistas me dicen Oye Andrea, yo este entrenamiento lo puedo hacer sin tomar algo Nada Ya, lo sé Pero estamos preparando una prueba concreta y tu intestino tiene que entrenar También tu capacidad de rehidratarte de ir bebiendo cuando estás haciendo un entrenamiento a muy alta intensidad Tu capacidad de beber de subir el bidón o de acostumbrarte a llevarlo ¿Vale? Aquí hay muchos factores que hay que entrenar Bien, por último simplemente quería deciros tres marcas de bebidas isotónicas que cumplen con estas características Esto no quiere decir que no puedas hacerte la casera Puedes hacerte la casera Maltodestrina y fructosa Añadir sal y poco más Podrías utilizar algún saborizante Pero hay marcas comerciales que esto lo facilitan Ya es cuestión de cada uno a nivel personal si quiere gastarse más dinero o menos para preparar estas bebidas Hay personas que valoran la eficiencia y el tiempo y no tener que estar pensando en pesar Maltodestrina, fructosa, sal, etc. Y prefieren comprar una marca y saber que cumple con las características Las tres marcas es por ejemplo Keep Going Esfante y Mauten Pero Mauten cambiando el modo de empleo que pone en su etiquetado nutricional Así que muy importante saber exactamente que un isotónico es entre el 8 y el 9% Bien, espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que cada martes publico en mi newsletter cosas importantes sobre deportes de resistencia y alimentación Cualquier duda cualquier cosa comenta que intento responder siempre Un abrazo a todos y gracias por estar ahí en otro vídeo más